Estoy cansado de tanto amar Las cosas, la vida, las circunstancias Estoy angustiado de tanta falsa De tanta inmundicia y de tanta risa Estoy pensando en emigrar muy lejos Que no me busquen, que no me encuentren Que me acostumbre a vivir sin complejos Y con menos problemas de vientre Me marcharé a la luna Amarte si hace falta Si allí encuentro la paz Habré encontrado mi fortuna Estoy pensando en todo lo que me ha pasado Estoy contando los caminos que he atravesado Estoy recopilando un buen trocito de mi historia Voy refrescando poco a poco mi memoria Si lo consigo estaré un día a donde llegue Estoy seguro que a mí me guste y que lo espere Un nuevo mundo donde exista todavía Amor a la vida Y un poco de fantasía Me marcharé a la luna Amarte si hace falta Si allí encuentro la paz Habré conseguido mi fortuna Me marcharé a la luna Amarte si hace falta Si allí encuentro la paz Habré conseguido mi fortuna Amar a la vida